Yo vi que el niño se iba a subir en el choro cuando yo lo fui a sacar de la casa donde él. ¿Y él en qué situación estaba? El anciano estaba subiéndose el pantalón y abotonándose y se puso bien nervioso. Es el testimonio de una madre tras la supuesta agresión sexual que sufrió su hijo de 7 años a manos de un hombre de la tercera edad. Se trata de Alfredo Torres, de 89 años, quien con pasos cortos y ayudado por agentes de la Policía Nacional Civil, llegó al juzgado segundo de paz de San Martín para enfrentar los cargos en su contra. Dos hijas y una nieta lo acompañaron. A su llegada, el hombre de 89 años escuchó las acusaciones en su contra, mientras que afuera del juzgado, sus familiares reiteraron su inocencia al señalar que su edad y condición física son impedimentos suficientes para cometer tal delito. Él anda con una andadera. Si ustedes se fijaron, hasta los policías mismos dicen ellos que es cargo que se le ha puesto, porque él depende de ellos para que lo levanten, para que se sienten. Este es un montaje, es un teatro que están haciendo todos. Pese a los alegatos de la familia, dos horas más tarde, se le notificó al anciano que enfrentará la siguiente etapa en prisión. La Fiscalía asegura tener toda la documentación, testimonios y pruebas suficientes para comprobar su culpabilidad. El caso tiene reserva, únicamente le podría manifestar que se decretó lo que es la instrucción formal del proceso con la medida cautelar de la detención provisional. ¿Qué delitos se le están imputando? El delito es agresión sexual en menor e incapaz. Tras la resolución, este hombre de 89 años será enviado a un centro de detención, mientras la Fiscalía tiene al menos cuatro meses para robustecer la investigación. El caso pasará al juzgado segundo de instrucción de Soyapango. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera.